Hola, te contamos que en la Universidad de ICCI de Cali te damos más beneficios por ser Generación E. Esto incluye los libros durante toda la carrera, almuerzo de lunes a sábado y podrás elegir entre un subsidio para viaje internacional o para sostenimiento. Si no haces parte de Generación E, en la ICCI contamos con un plan de becas reconocido por el ICTEX y el Ministerio de Educación Nacional para ofrecerte. Te esperamos el jueves 21 de enero desde las 5 de la tarde. Escríbete a la jornada informativa aquí. Gracias por ver el video.